Buenos días, voy a ir por aquí, a ver que ya estaremos por hoy, por hoy, no me podía levantar de la cama. Los sábados y domingos para mí son mortales en el sentido de que me apetece quedarme en la cama, hacer un poco el vago y no levantarme como una loca a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, que me levanto allí en Rabat para poder ir al curso. Hoy es tiempo con los nubarrones típicos que se han instalado en Tetuán de hace dos semanas y se niegan a ir. Y bastante frío. Así no hay nadie que se mejore. ¡Qué pereza, de verdad! Esta la ropa ya se quita, tengo que poner una o dos lavadoras, tengo que hacer bastantes cosas y me he levantado. He puesto a la despertadora, me desperté a las 9, me he dormido hasta las 9 y medio y así llevo un buen rato. ¡Ay, ay, ay! No me enfoco porque estoy sin pañuelos y recién levantada, así que ahora os mostraré mi cara. Voy a hacer un poquito por aquí. Voy al baño a asearme y a prepararme que quiero hacer dos bizcochos o tres, solo que me dé tiempo para llevar los alcoholes para mis alumnos, para desayunar mañana, me hace ilusión. Y que Inmael se lleve otro también para toda la semana. Así que nada, y mirad, todo esto que tengo por aquí pendiente de colocar en mi armario. Así que ya estáis viendo, hasta en la cama tengo tarea pendiente de hacer. Y nada, mi marido se fue a dormir con los peques por la noche porque empezó Inmael a gritar y demás. Y me dice, descansa y yo me voy con él. Y así, así, así que nada. A por un día más. Y ya aquí estoy en pijama todavía. No me voy a vestir porque digo, me voy a ensuciar mientras que hago las cosas. Y nada, he puesto la vajilla, tengo pendiente de lavar esto, de la cena de allá que es la niña, que son los, tengo que tirarlo por el servicio, son restos como de sopa y tengo que enunciarlo yo eso a mano. Y nada, como he dicho, yo voy a hacer un bizcocho, así que voy a sacar las cosas que puedo tener. Los ingredientes, bueno, sí, sí que tengo. Pero los yogures, a ver si no se me han calocado, 25 de marzo y 7 de abril. Los voy a hacer de limón, que me gusta y más, le da más sabor. Si voy a hacer un bizcocho de yogur, me gusta hacer lo que sea con un yogur de limón. Le da más sabor al bizcocho y está más rico. Y nada, como estaba yo de menos meterme en mi cocina, que digo, joder, la tengo ya en condiciones más ordenadas, más organizadas y no poder hacerle uso, me da una pelita. Pero mira lo que ha pasado. Se ha caído la bisagra ya de este mueble, en fin, y tengo que llamar, yo sé que voy a llamar al carpintero y me va a tomar por el piso del cerebro. No, no va a venir, porque supuestamente tenía que venir para terminar una cosa de ahí que no la hizo en condiciones y aquí no ha aparecido, ni llama ni nada. O sea, soy yo la que lo toca buscar. Esta es, hay más, me he hecho daño en la mano, con la bisagra, con la que soy la doña poca. Y aunque lo tengo todo esto organizadito, pero ya veis, me toca subir a las caleditas, que a mí no me importa, eh. A lo mejor cuando tengas hace 30 años, pues no puedo hacerlo, claro, pero ahora mismo, pues sí. Pero es un peligro, porque te puedes recalar y demás. Así que nada, ya con el funcionamiento, esto me lo compré hace ya un porrún de años, en el Carrefour de Cienza, y la verdad que es una buena compra. Tengo un montón de cacharritos, tengo una batidora, la de esta, que es una amasadora manual, amasadora también grande, para hacer masas de pan, y la verdad que, bueno, la amasadora grande la usaba mucho antes, cuando me dio por hacer recetas de cocina, de pan, de bollo, y ahora llevo tiempo que no hago nada, que no salgo del bizcocho. Cuando no hay tiempo, lo que menos te apetece, por lo menos a mí, es meterme en la cocina, y eso que a mí me gusta cocina, y hacer repostería, vamos, ya viste el año pasado que me preparé la chelaquía, que hice chelaquía para ramadán, que tiene un trabajero enorme, lo pasé súper mal para que me saliera, creo que tiré dos masas antes de poder conseguir la receta definitiva, pero es que ahora con el trabajo, llego a casa molida, y no me apetece meterme en cocina. Luego allí en rabat no, como que no me termino de situar en la cocina. No tengo, tengo batidora de vaso, pero no tengo lo que es la amasadora tan individual, si quiero hacer recetas que tengan, pues, mayores procedimientos en la hora del amasado, no me apetece amasar individual, hay individual, pues como estoy hoy, amasar a mano, la verdad que teniendo la amasadora y me he acostumbrado a amasar así, pues no me apetece amasar a mano, requiere más tiempo, y digo, no, no me apetece. A ver, por eso no hago nada, pero tengo idea de hacer alguna recetita, no sé, de cara al ramadán, como lo veis vosotros, me apetece, me apetece grabaros algo, no sé, quizás los fines de semana, cuando venga aquí, no lo sé, yo me adelanto mucho, y no sé cómo estaré, ni cómo llevaré el ayuno este año, porque cada año es diferente, yo creo que, Inshallah, espero que vien, si Dios quiere, porque no voy a tener la gente de la cocina como tenía el año pasado, de tener que cocinar el día para los peques, cocinar para nosotros por la noche, todo el día estaba liada, fregando, cocinando, tener que llevar y recogerlos del cole, por las tardes daba clases y no las daba en casa, tenía que desplazarme a casa de diferentes niños, volvía, los recogía de la guardería, volvíamos a casa, en fin, el año pasado, estaba todo el rato en el coche, ping, ping, de un sitio a otro, y eso, ayunando, el año pasado, pilló, creo que a finales de abril, este año va a caer a principios, cada año se suele adelantar unos 20 días aproximadamente, entonces, bueno, pues sí hacía un poquito ya de más calor, no sé, los días eran más largos también, cuanto más sea largo el día, más dificultoso se hace el ayuno, porque, bueno, no es lo mismo romper el ayuno a las 5 de la tarde que romperlo a las 7, no es igual, el ayuno en invierno se hace más llevadero, porque son menos horas de ayuno, el día se hace más corto, es diferente, no hace tanta calor, pero bueno, aquí como, cuando tú lo haces por gusto, con fe y demás, se hace dificultoso los primeros días, pero luego el cuerpo se va adaptando y se va dando cuenta a la hora en la que va a correr y en la hora en la que no, así que nada, esperemos que diga. Y bueno, no voy a grabar la receta del bizcocho porque ya la habéis visto, creo que en una o dos o no sé cuántas veces la habéis visto, de hecho en mi Instagram siempre que subo alguna recetita os pongo fotitos y si me pedís la receta os la mando siempre por privado y creo que la receta está en el canal de YouTube, si mal no recuerdo. Es un bizcocho de toda la vida, de 4 huevos, un yogur, en el mismo vaso del yogur he hecho la harina, 3 de harina, 2 de azúcar, 1 sobre de levadura, ralladura de limón y el jugo de un limón y sale el bizcocho esponjoso, riquísimo, ah, y uno de aceite, pero que no lo llevo a llenar entero, aceite de girasol. El truco para que me salga el bizcocho esponjoso y elevado, que no se quede apelmazado, es que yo le pongo solamente calor por abajo. Una vez que ya vea que ha subido, o sea que ya esté subido, le pongo calor por arriba y por abajo, y ahí la verdad que está el truco. Y también, muy importante, no abrir el horno cuando estamos cocinados. Ahí voy a ver, que yo quiero, ya os he dicho, que quiero hacer varios bizcochos y no voy a tener suficiente harina. Voy a tener harina quizá para uno, y ahora cuando... Mi marido se es que está todavía durmiendo, está cansado, también madruga durante toda la semana, llevando a los pez de alcoholes, y ya directamente se va a trabajar, entonces le pasa como a mí. Le dice que necesito descansar un poquito más en la cama los fines de semana. Ahora cuando se levante, que nos traiga el palo y demás, los avíos de la casa, le mando a que me traiga harina. Yo no sé los bizcochos que me darán tiempo a hacer, no lo sé. Si me da tiempo a hacer dos, pues uno para mí y otro para Emma y Lila. Y como son 28 niños en la clase, pues lo cortaré de forma que todos tengan un crucito. Siempre hay alguno o alguna que no quiere. El otro día que tuvimos un cumpla allí en la clase, era una tarta de chocolate. Yo la verdad no la probé, porque no me gusta el chocolate. No lo supuesto el chocolate, nada, desde siempre. Y no comí trozos, y hubo niños que no quisieron trozos, y al final sobró un poquito de tarta. No me gustó, pero sobró dos o tres trocitos, que los repartí allí a los profes de primaria. Entonces, bueno, quizás con el bizcocho os tenga éxito, no tenga éxito, no sea, no me lo apetecido y quiero llevarle algo a mis niños de allí del cole. Así que nada, voy a cortar esto por aquí, porque si no se me hace, tenlo el vídeo y ya os iré contando más cositas a lo largo de la mañana. Ya llevo los dos bizcochos, bueno, he hecho uno en el horno, otro aquí, está aquí ya la masa lista. La voy a dejar reposar, aunque la masa del bizcocho no se reposa, pero no me caben los dos en el horno. Necesitaría un horno industrial y nada, le he hecho un poquito de quita grasa a la máquina porque se ensucia y este, ya sabéis, mi aliado, le va genial y me deja la máquina como me va. Voy a poner por aquí la cafetera para preparar el café, quitar las cuatro cosas del bizcocho de en medio, preparar el zumo de naranja para los peques y para mí. Que he puesto yo en la lavavajilla ya por la mañana, que ayer no lo puse, como ayer no podemos aquí en casa, pues no puse en la lavavajilla. Así que lo he puesto esta mañana y está como a ver ahí, recién frivadito todo. Qué lujo es esto, de verdad, qué lujo. Todos los inventos que hacen por mejorar la vida de la persona. Todo lo que sea por mejorar, bienvenido sea. ¿Qué me iba a decir a mí años atrás que yo iba a tener estas comodidades? No me lo creo, de verdad. Porque si me vierais mi inicio en Marruecos, no imagináis lo mal que lo pasé yo al principio. No tenía de nada. Es que he tocado un vídeo expresamente hablando de eso. Porque es que... Eso sería verlo para poderlo contar, que ustedes lo vierais en los vídeos. Pero como ya no puedo echar tiempo para atrás, pues lo único que me queda es contarlo yo por mí misma. Y no fue nada fácil. No fue nada fácil. Pero bueno, ahora nos lagramos por todo lo que tenemos, por toda la lucha, por todo el trabajo. Aquí están los frutos. Tener algo... Pues tener... Tener unas comodidades. Unas comodidades que yo en su día no las tenía. Cuando me vine aquí al principio de vivir a Marruecos, es normal. Al principio, cuando tú te cambias de sitio, es muy difícil. Y la lucha es que tenga una buena economía, que pueda tener una casa en condiciones. Así que nada. Voy a poner... A lavarme las naranjas. Para hacer el zumo, voy a coger, pues... Unas seis. Dependiendo. No sé si tienen mucho zumo o no. Yo siempre las lavo bien. Me gusta mi lavarla. Y nada, el otro día, el viernes, cuando fui a con los niños a casa de mi suegra, me dijo mi suegra que ya no compraba ya más naranjas de comiste a comer. Dice que tienen cáncer. Me quedo un poco pillada cuando me escuché este... Ando, sáratán, sáratán. Aquí le llaman al cáncer. Cuando vosotros escucháis la palabra sáratán, significa, pues, cáncer. Me quedo un poco pillada de lo cáncer. No sé. Dice, sí, sí. Yo creo que lo que se refería es a la... Quizás a los productos que le echan químicos, que le echan a las frutas y verduras, pues, bueno, pues... Para que crezcan. Como este año ha llovido, pues, es tarde, entonces quizás han tenido que echarle productos químicos a las frutas. Y quizás, pues, bueno. Pero es muy raro que se esté comprobando que desarrolle cáncer por consumir ese tipo de frutas, ¿no? No sé, la verdad. Me quedé muy pillada de lo que es raro. En fin. Voy a ponerme hace eso y... Y a ver cómo va el bizcochito. Y mirad. ¿Veis? No sé si se aprecia bien. No quiero abrirlo o no para que no se me baje. Cuando está que así, casi al filo del molde, le pongo calor. Por arriba y por abajo. Y así es como sale bien el bizcocho. Mi uno es un poco extraño porque se apaga, se enciende, pero vamos, funciona bien. Me lleva un poquito más de tiempo. Y nada, está empezando a chispear. He tendido la lavadora y he dejado esto abierto, tal y como me dijiste ya hace ya meses, que dejase la lavadora abierta para evitar que saliese el molde. Y por aquí voy a recoger, a ver si se ha secado, la colcha que tenía anoche. Sí, se ha secado. La voy a recoger porque está ya chispeando. Y la mañana, va, que vuela, que vuela, que vuela. Ya me he fremado todos estos cacharritos a mano porque digo, bueno, ya no es la magia, ya meto lo del desayuno y lo de ahora, la mediodía. Voy a hacer lo mismo que el domingo pasado, arroz blanco para los niños lenguados. Y para mi marido y para mí, paella. A él le gusta mucho mi paella, así que eso es lo que vamos a comer. El sofrito de la paella, ya lo tengo listo aquí en la batidora. Mirad, ya está hecho. Digo, me lo quito del medio también. Estoy haciendo ya el arroz blanco para los niños, porque ellos, bueno, a veces quieren comer pronto. Digo, ya lo tengo hecho. Y esto que sería por el pescado. Mi marido ha ido a la pescadilla por la mañana, lo ha dejado encargado. Y para que lo limpie. Y también me ha encargado pescado para mí, para que me lleve allí a rama. Ya que allí pescamos, no he terminado de encontrar pescado. Y como salgo tarde del colegio, pues quizás esa hora ya no haya pescado. Como allí, los horarios son un poco diferentes a lo que ha situado. Porque ayer llegamos tarde, antes de ayer, el viernes, llegamos tarde a casa a las 10 y cuarto o así. 10 y 20. Y había un montón de gente, bueno, un montón. Había gente por los barrios de Duan. Digo, es que allí, cuando yo llego a las 10 de la noche, los domingos, no hay ni un arma, no hay nadie en las calles. Digo, qué diferencia hay. Dice mi marido, quizás sea por la zona. A lo mejor hay zonas que haya más gente, otra zona por menos. Digo, no lo sé. Pero mi barrio, a partir de las 8 de la tarde, ahora mismo, en invierno, no hay nadie. No hay nadie. Estás con miedo, sales por la calle, porque es que no... Te encuentras a una persona a lo lejos o así. Y da un poco de... o de cosas. En fin. Cada sitio tiene su costumbre. Ya había puesto el arroz a los niños, voy a lavar el cachorro este. Lo que pasa, estaba grabando y de repente la cámara se ha quitado. Pues lo he dicho, se me acaba el arroz para ellos. Voy ahora, cuando salga, a comprar y ya lo tengo. Y... Y otra cosa menos, el bizcocho ya he hecho uno y lo he puesto ya en su cajita para que se lo lleve mi marido a casa, mi suegra, para que tenga los niños durante la semana. Porque, bueno, para desayunar, merendar, se os vuelve a espetezca. Y el mío, el que me iba a llevar para el coli, ya está hecho. Y quería hacer un tercer bizcocho para llevarme. Porque cuando digo, son muchos niños y para que tengan un truco en condiciones, no un mini bizcocho. Pero mi marido, cuando le he dicho lo que tiene que comprar, se le ha olvidado traerme huevos. Me ha traído todo menos los huevos. Y solamente tengo dos. Y en cada bizcocho se consumen cuatro huevos. Así que ahora cuando salga, que todavía con el pescado como he dicho, pues lo compro yo. Y ya lo haré. Yo creo que lo haré. Lo que pasa es que quería una tienda que vende decoración de ramadán. Ya visteis, el año pasado lo que leí para encontrar la decoración de ramadán, que se lo encargue a una chica aquí en Tetuán. Pues este año, para mi sorpresa, en una tienda donde yo he comprado muchas cosas, entre eso, la tetera que habéis visto ahora mismo, la alfombra que tengo en mi cocina. He comprado bastantes cositas de esta tienda que se llama Cosas Bonitas. Tiene la más página de Instagram y está súper bien. Pues ha traído cositas de decoración de ramadán súper chulas. Cojines, cuadritos, guirnalda, o sea, una maravilla. Y lo vi y le dije que me guardase a cosas. Porque yo sé que eso vuela mucho y además que ya no suele traer mucha cantidad de las cosas. Trae, pues, poco de cada. Y quiero ir, pero no sé cuándo. No sé si ir ahora y por eso ya estoy quitándome la comida del medio. Hoy después de comer. Lo que pasa es que ya después de comer me trae que friega. Tengo que hacer las maletas. En fin. Y si lo dejo para el fin de semana que viene me voy a quedar sin nada. Que toquéis si o si hoy. Que yo no estoy aquí y quiero decorar. No sé si la casa de ramad o la casa de aquí. Pero yo quiero decorar. Y que veáis las cositas de decoración que tengo. Eso sí. Para que bichéis un ratito. Así que, nada, voy a terminar con esto. Y ha dejado un charco hasta la chaqueta de cleme más se ha mojado. Muy bien. Ya lo haces cada vez más. ¿Qué te digo siempre? Cuánto más le hago. y su le machalán en la tateraza de un bar los dos beben un zumo de manzana y sal sal zamora y zamora no. ¿Será será no? Sal zar zamora que tiene la zarzamora que a todas horas llora y olo y con es hay que hablar despacito tranquilo. a se de en la cacerola y en la cabeza de el go que bueno lo estáis escuchando ahí está leyendo yo he ido a recoger el piscón rápidamente que está aquí prácticamente subiendo la calle y me he pasado por luego también para hacer el tercer bizcocho en la vida he hecho tanto bizcocho de y de mi a cientos de anillos y de ya de oro hasta que no me hasta que no me cabe el libro hasta que no me cabe el libro hasta hasta que cabe el libro y el otro avión más si yo yo la la monto en su gu a di odio un paseo muy largo por el arroyo 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 volver vio una puta de bu ejes y aquí es mi silbo y vive en por aquí he puesto ya el sofrito a calentarse he comprado arroz también para rellenar el bote como he dicho voy a secarlo bien ya son las dos el tiempo va volando pero volando super rápido no hay no hay que comprado un gel de baño que ya no teníamos en casa tres botas de salsa de tomate que a mi me gusta mucho el tomate frito que te ha puesto aquí el profe mano que te ha puesto y mira y se me ha acabado el primero de la clase muy bien pues otro tiene que poner todos los días todos los días tiene que ser pero muchas veces se lo digo yo a los niños de allí de mi colegio digo no con ser el primero era el mejor que muchos me ocurren mucho sobre todo los exámenes se emocionan como digo yo y luego me sacan un 7 y niños que van despacito y escuchándome a mí pues sacan el 10 y me da pena por esos niños que se saben el examen pero las frisas las frisas le hacen saca peor nota pero un 7 es 10 un 7 es muy 10 si claro si te ha muy buena nota pero claro hay niños que sacan el 10 pero por qué porque van despacio hay que ir despacio les pillen las preguntas relajarse no emocionarse porque si no mami luego no se saca lo mismo mami todas las personas que me han visto la basura no la basura abre se van a decir que he leído todo el día de la semana claro todos los días que lees a ti te gusta estudiar mucho él no ha estudiado mucho con fama él estudia mucho con su tía en la casa se pone todas las tardes a estudiar a repasar vamos pero todo apenas ve el teléfono no se lo dan allí está todo el rato estudiando y repasando y no es porque a ellos les digo no estudiar sino que el niño coge y dice mira que tengo que estudiar sabobia y quiere hacerlo bien y no para de repasar lengua matemática árabe vamos de todo de naturalites sociales si también no se naturalites sociales llevo mucho tiempo sin verlo no te lo traes a la casa uy pero mami cuando no no he traído sociales cuando el año pasado el año pasado el otro día lo he traído el otro día puede ser y yo que había lavado ya la máquina la había echado ese ingresante y la había guardado había guardado todo digo venga hago otro porque me da cosa de que haya poco mami y porque yo también quería ir al cole a hacer estas dos ¿el qué? yo quería hacer pues el año pasado cuando hemos hecho esto han hecho un montón de páginas si es que habéis corrido mucho en lengua si el primero oye se me cae la cascara cuando era el el primer trimestre ha corrido un montón si ha corrido mucho un pirata me voy a poner delante para no mancharlo si no en la playa un saco de monedas de plata lo tapó ahí las prisas dichosas odio las prisas me termina mi tristeza y como allí voy yo a mi bola cuesta un poquito otra vez pero nada enseguida me pongo macho cada vez que me voy a despidir de los niños no puedo evitar que que las lágrimas me salgan de verdad yo digo pasar el tiempo nos iramos acostumbrando ellos bien no lloran la que lloro soy yo en cuanto me despido de ellos la lágrima automáticamente boom se te vienen muchas cosas a la cabeza y dice y si no nos volveremos a ver y si yo que sé soy muy negativa lo soy muy trágica pero Leila por ejemplo esta semana estaba mala con fiebre y yo al estar en raba me sentía también mal de no poder estar con ella de no poderle darle mi cariño de no darle mis atenciones y madre mía que mal lo paso es súper difícil y luego digo no todo el mundo se a lo mejor me cuestiono yo todo si lo sé si es mi personalidad pero que si me hace muy difícil es que acabo de dejarlo en casa de mi cuñada y y las lágrimas me van cayendo estoy esperando que mi marido va a venir para irnos porque me ha dicho mejor te vas pronto antes de que sea más tarde que luego llegas muy tarde y no hay nadie por la calle y mejor llegas pronto y por aquí hemos parado que dice voy a rezar el azar antes de que lleguemos a Tanger y nada estoy esperando a que termine de rezar la mezquita e irnos para Tanger yo ahora rezaría aquí en el coche esta mezquita no tiene parte de mujeres entonces nada pues tendría que rezar yo aquí en el coche cuando venga y listo porque estoy ahora mismo con las luces puestas hay que tener cuidado está el parking lleno así que nada esperando a que terminen de rezar esta zona se llena un montón los sábados y los domingos la he grabado varias veces es aislase y mira tiene un pequeño zoco donde donde vienen las campesinas y está bastante bastante bien así que bueno ahora estoy un poquito más relajada pero cuando he grabado antes que es que me ha dado el bajón de dejar a los niños es tremendo tremendo la brutalidad que te hacía antes como si una parte de ti la dejase y otra parte de ti te fuera y eso que la semana se me pasa volando volando que no tengo tiempo ni de pensar pero es el momento de dejarlo e irme yo me cuesta mucho trabajo que vamos todo en esta vida tiene un sacrificio que no tengo tiempo y ya estoy aquí en rabal 9 menos cuarto me he parado por el maldonas para pillarme algo de cena y me he comido un heladito que desde que había comido la paella no había comido nada y me estaba entrando hambre y digo no aguanto a comer a casa la hamburguesa así que no me he comido un heladito que me encantan los heladitos de del mcdonald ya esto que es nada montada fría pero bueno a mí y a la isla a la isla y a mí perdón no chifla y nada para coger tase aquí aún vamos a eso es muy gracioso nada más que salir de la estación hay un montón de taxistas buscando a gente y según la zona pues te llevan a un taxi o a otro y te van preguntando y van como pegando voces así y es súper curioso la verdad que está a punto de coger lo de la aplicación de aintraver que me he metido me pedían 23 tirjan de euros 30 aquí la otra vez me pidieron un montón 35 discante euros 50 entonces estado dando el taxista de la aplicación ponía que trabaja cinco minutos en llegar y mira al final por venirme en el taxi estoy aquí esperando porque supuestamente el taxista que me vaya a dar a mí va a recoger a más gente entonces bueno esto es así aquí los taxis más récord se comparten y claro no le compensa a ellos que solamente vaya un pasajero solo cuanto más pasajeros por más cobran y de noche la tarifa aumenta bastante así que nada vamos a ver si viene alguien y por aquí os dejo mirar caras a la gracia y te Gracias por ver el video.